La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación asegura que Guerrero es uno de los estados de la República Mexicana que presenta más problemas de crecimiento económico a causa de la delincuencia que se vive en la entidad. Por lo que cientos de empresas han bajado las cortinas de sus negocios por la inseguridad. Desde septiembre a la fecha, que han cerrado cerca de 1300 empresas, Guerrero no es un estado muy industrializado. Guerrero más bien tiene empresas de servicio, empresas de mantenimiento, de 1300 empresas, un cálculo muy conservador, cerca de 10 mil empleos.